Estamos bien, no creo que puedan alcanzarnos ahora. Bien. Cuidado al pisar, el agua parece bastante profunda. ¿Y eso? De acuerdo. Cuidado al pisar. Cuidado al pisar. Cuidado al pisar. Solo mantente en el borde, es menos profundo allí. Cuidado al pisar. Cuidado al pisar. Bien. Vamos. Abre esa puerta. ¡Necesito ayuda! ¡Abre! ¿Estás bien? Sí. Solo que me sorprendió. No veo la hora de que desaparezcan las cosas. ¡Abre! 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 share. Abre deori. Guilherme. Perdió con la cabeza. Bien, veamos qué tenemos. Vamos. Eso es. Vamos. Creo que este lugar es bueno porque no lo quiera. Ahora sí. Hey, mira. Allí está. No te muevas. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Retrocede! ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita escalera, se soltó de la pared ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir ¿Y esto funcionará? No llegaremos ahí Está muy lejos, no llego hasta allí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, cielos. Déjame ir adelante y solo sígueme. Bien, voy detrás de ti. Tengo lo mejor que puedo. Bien, voy detrás de ti. 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 Vamos, Eli. Bien, voy detrás de ti. 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 Bien, voy detrás. Bien, voy detrás de ti. 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 Terminemos con esto. ¡Adiós! 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 ¡Muéstrate, idiota! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Hijo de perra! ¡Adiós! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.